La pobreza energética se agrava y afecta ya a una de cada seis familias alicantinas. El proyecto Pobreza Energética de Cruz Roja persigue ayudar a aquellos colectivos en riesgo que padecen problemas energéticos en la vivienda, ya sea por no comprender la factura de la luz o por no disponer de recursos para poder optimizarla. Así lo explicó este jueves Elena Martínez en La Esplanada. Aquellas personas y aquellas familias que tienen dificultad a la hora de hacer frente a los pagos de suministros o que no pueden mantener una temperatura ideal en el interior de la vivienda. La Cruz Roja además de orientar a las familias a optimizar la factura de la luz, realizan talleres de ahorro energético para entender la factura y consejos para rebajarla. Así a simple vista veríamos cuáles han sido los meses pico donde hemos tenido más consumo. A ello se suma la entrega de kits de microeficiencia con burletes para las ventanas o ladrones con interruptor. Sí, es bastante más cómodo para cortar el suministro de energía de los aparatos que no estamos utilizando en ese momento. Por ejemplo, que estos serían burletes para las ventanas para reducir las filtraciones de aire y esto que se sirve tanto en invierno como en verano. La provincia de Alicante cuenta con 82.000 hogares beneficiarios del Bono Social Eléctrico en los que residen más de 300.000 personas sin recursos para pagar sus recibos. Así, la Comunidad Valenciana es la segunda con más ayudas estatales para hacer frente a las tarifas de la energía.